Pero St. Patrick's no solo se celebra en los bares. En este colegio de Valladolid quieren honrar al patrón de Irlanda... ...con un hermanamiento entre todos los pueblos angosajones. Bailarán danzas típicas de países como Nueva Zelanda o Gales. Pero el primero, el anfitrión, Irlanda. Saltamos de isla a isla y nos vamos con los refinados ingleses. Primero hemos hecho una jaca, que es la danza que se hace antes del partido de cada partido de rugby. ¡Caola! 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 En Escocia, todo nos recuerda a Bret Hart. Y en segundo hemos hecho country, una danza de country. ¡Caola! 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 ¡Caola!